El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas alertó el martes que las tiendas de la Franja de Gaza tienen comida para cuatro o cinco días más, en momentos en que continúa el asedio del ejército israelí a este territorio palestino. La situación en Gaza está empeorando cada vez más. La situación humanitaria, pero también, por supuesto, la situación de la seguridad alimentaria. Las reservas actuales de productos esenciales solo alcanzan para dos semanas, y eso a nivel de mayoristas. Dentro de las tiendas, tal vez quedan cuatro o cinco días de reservas de alimentos. Israel decretó la guerra a Hamas después de que ese grupo islamista lanzara desde la Franja de Gaza una ofensiva sin precedentes contra territorio israelí el 7 de octubre, que dejó al menos 1.400 muertos, la mayoría civiles. Desde entonces, el estrecho territorio palestino gobernado por Hamas y que está bajo bloqueo israelí es bombardeado sin tregua por Israel. Estos ataques han dejado unos 3.000 muertos, en su mayoría civiles, y más de 12.000 heridos, según las autoridades locales. Los bombardeos israelíes, sumados a su orden de evacuar el norte de la Franja de Gaza, provocaron el desplazamiento de más de un millón de palestinos al sur del enclave desde el inicio del conflicto, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Cientos de miles de civiles se asinan así en el sur, cerca de la frontera con Egipto. Pero el paso fronterizo de Rafá, el único que no está controlado por Israel, que mantiene bajo bloqueo el territorio desde 2006, permanece cerrado. Pedimos el acceso sin trabas y el paso seguro a Gaza de los suministros humanitarios que se necesitan desesperadamente. Hemos movilizado más de 300 toneladas de alimentos que están o van en camino hacia el lado egipcio, en Rafá. Eso es suficiente para alimentar a un cuarto de millón de personas durante una semana. Convoyes de ayuda humanitaria partieron el martes desde Al-Ariş, en el norte del Sinaí egipcio, rumbo a este puesto fronterizo de Rafá.